Una falsa alarma en el aeropuerto de Tarapoto, Guillermo del Castillo Paredes, provocada por un pasajero a quien le dejó el vuelo, activó la alerta de emergencia. Efectivos de la comisaría del primer terminal aéreo, Guillermo del Castillo Paredes, atendieron la supuesta alerta por la presencia de dinamita en su equipaje. El sujeto que provocó el hecho estaba indignado y alteraba el orden dentro del aeropuerto. La policía procedió a su intervención. El mismo le indicó que llevaba explosivos en su maleta. Miembros de la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hacia el aeropuerto de nuestra ciudad y evacuaron a las personas que se encontraban al interior para ponerlas a buen recaudo. La falsa versión del pasajero puso en zozobra a todos durante 20 minutos. Luego comprobaron que lo dijo sin pensar que llegaría a movilizar todo un sistema obligatorio de protección a pasajeros y personal que elabora en la entidad. La alférez Natalia Pérez Utia, responsable de la comisaría del aeropuerto de Tarapoto, informó que se trató de una información falsa, malintencionada, que no conciben los motivos por lo que el pasajero haya actuado de esa manera. En circunstancias que un pasajero se encontraba en la zona de counter, check-in del aeropuerto, al personal del aeropuerto, al preguntarle qué contenía en su malete de viaje, ese señor en forma ofuscada y alterada respondió que contenía agente explosivo, en este caso dinamita. Es por ello que se activó la alerta de emergencia comunicando de inmediato a la unidad de explosivos de la unidad de Tarapoto. ¿Cuánto tiempo duró eso? Un aproximado de 20 minutos fue que personal policial realizó los protocolos de seguridad realizando la salida de todos los pasajeros del interior del aeropuerto para que personal de la UDEX pueda realizar sus labores. ¿No pasó a mayores? No, solamente fue una información mala realizada, ¿no? En este caso del señor que de forma, no ustedes conocen los motivos por qué lo haya hecho, pero decirle a la ciudadanía que esté muy tranquila, que se sienta segura, que se sienta tranquila, que la Policía Nacional de Perú está realizando los operativos, está realizando, se encuentra durante las 24 horas en situación de alerta ante estos posibles hechos. Por el tema del protocolo, este ciudadano al mencionar que tenía una bomba se activó definitivamente automáticamente. Así es, el protocolo que se realiza en el aeropuerto, la activación de alerta de emergencia y gracias a Dios se tuvo la respuesta inmediata de la Policía de manera eficaz y eficiente a realizar sus labores competentes. Después del mediodía ya se normalizó todo. Sí, duró solo 20 minutos, no fue a mayores, solo fue una información mala, mala. Malintencionada. Malintencionada, no se sabe el motivo, pero decirles a la ciudadanía que se encuentren tranquilos. El pasajero fue intervenido por la policía debido a que se trató de una información alarmante y falsa. De la ciudadanía que se encuentre seguros, que su Policía Nacional del Perú siempre estará al cuidado, siempre estará a la preventiva de cualquier intención, de cualquier suceso que se pueda realizar en el interior del aeropuerto. ¿Efectivamente no fue intervenida la persona? ¿No hay delito ahí? Sí, la persona fue intervenida por la Policía Nacional del Perú. Igual la aerolínea, de acuerdo a sus funciones, pudo establecer algún tipo de medida y no pasó a mayores.